La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Confesaros, mi niña, después comulgaréis Cuando hayáis comulgado el testamento haréis Hay corazón con nudos como hoja de papel Hay corazón con nudos como hoja de clave Tres castillos a Carlos, mi hermano el príncipe Y esto es pano a mi hermana Para cuando la caséis Dejo el otro a los pobres Los pobres de mi ayer La cruz y los brazales A mi amada Virgen Hay corazón con nudos como hoja de papel Hay corazón con nudos como hoja de clave Y cuando ya está muerta Quiero que en Monterrey Quiero que en Monterrey Frente a Santa Marina Quiero que en Monterrey Con nudos como hoja de papel Y cuando ya está muerta Y cuando ya está muerta Quiero que en Monterrey Os dejaré mi madre Aunque no merecéis Veneno me ha besado Quema mi corazón Pues para ir con mi hombre Manda a vos Me ha besado ¡Gracias!